Hola yo soy Hena y bienvenidos a este nuevo video. Hoy de hoy me encuentro con mis personas favoritas en este mundo, por favor presenten sus personas favoritas. Hola yo soy Cristóbal, buenas tardes. ¿Qué onda? Yo soy Naveen. Hola soy Pati. Hola soy Jimena. Yo soy Irving. Tengo que admitir que tengo problemas de alcoholismo. Y bueno, como pudieron ver en el título, el día de hoy ellos van a reaccionar a la serie miniserie que grabamos hace un tiempo. Me encanta, me asombra, me entristece, me enoja, me llora, me llora, me llora, me llora, me llora. ¿También salen flores todavía? No, solo es el medio de las madres. Pero lo puedes tratear y tratar. Pues seguimos. Pues vamos a empezar. ¡Ariana! 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 ¡Mira su boca! ¡Mira, mira está sin la tele de mí! No, no, no. Yo creo que me hubiera relacionado mejor con el audio normal, ¿no? Calle State... Es algo fatal. Siento que el camión de paso encima. A mi vez me quería ver una película de Stephen King súper intensa. Viejo en este tiempo ya no se puede dar muy tranquilo. Sí, la hicimos un testimonio. No le puedo ejecutar el cable. Sí, un fracaso. ¿Vas a escuchar algo? No, lo voy a escuchar. No importa cuántas veces lees este libro y lo he leído muchas. ¿Cuántas veces haces? ¿Ya acabó? ¡Bravo! Para hacer la pelita. Me gustaría pasar eso, pero yo dije que si te lo hiciste, te lo hiciste, te lo hiciste. Y eso parece más mercado de la fuerza. ¿Qué te parece si vamos a ver una película? Digo, para calmarnos un poco. Sí, mi favor. Nos vemos. Me alegro de mi voz. ¡Si estás novo! Segura que sí. Te ayudo a parar. Es que has escuchado. Mira, ahorita es tú. Disculpame. Mira, mira. no, no, mira, mira, mira. se viste en la cara de su cara oye, mira, mira, mira mira, mira, mira ay, no, no por qué hacer así con los ojos te viste alegre con tu casa de lo de Luffy ultimamente la hizo un poco laranqué yo tengo un poco de 100 años yo tengo todo el tempo le da la violencia para tu mamá la verdad es que es un tronco siempre lo sé sabes que crees que deberíamos de estar juntos deberíamos de una excusa para estar todos juntos una excusa para estar todos juntos por favor la verdad es que me valimos a mi esto esto este es Halloween hay que ir es que mi casa no es un saludo taca taca no 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 Quiero ver, mis amigos son tan expresivos y prestan tanta atención que pues reaccionaron super bien, ¿no? Entonces... ¡Supresividad, Armin! Ahora vamos a hacer una entrevista individual. ¡Rayos! Yo creo que me peiné. ¿Qué te pareció? Estuvo épico. Lo que sabe cada quien estuvo chido. A mí sí me gustó. Estuvo interesante, muy dramático en unas escenas, pero en sí la edición y todos los personajes se me hicieron bastante buenos para... No, pues estuvo muy interesante el proceso, estuvo muy padre verlo en pantalla, muy divertido. Con tus caras chistosas. Muy, muy divertido, obviamente. No sé. Es una nueva experiencia. Bueno, me gustó bastante ver estos primeros dos capítulos de la serie porque yo los puedo comparar con los primeros cortometrajes que hice contigo y sí, hay un gran cambio, hay un gran avance, entonces hay más estructuración. ¿Qué te pareció el resultado final de la serie? Está bien michelada. Tenemos agua y agua, ¿por qué? Es que... Y este... Y este... Me das un aguadoble, por favor. Y este... También tenemos jugo de jalapeño. El aguadoble. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Diferencias entre como viste cuando lo grabamos, como te sentiste cuando lo grabamos y ahora de verlo ya ha terminado. Sí, sí se siente... digamos, al momento de... Se siente allí a la baba. No, pues sí se sientes el cambio de cuando estás, digamos, haciendo el personaje y cuando lo haces, lo ves ya hecho. Este... ¿Quiénes que estábamos? Bastante buenos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bastante buenos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues... Al inicio no me agradó mucho. Más bien no me sentí con la suficiente confianza porque no conocía a todos aquí. Y ya después de conocerlos creo que me gustó mucho más grabar. Y al final, pues... Creo que terminé y todos agarramos un buen papel en nuestro... Personal. Cuando estaba escribiendo, realmente empecé con una idea pero se transformó en algo totalmente diferente al que creí. Disculpa. Sin embargo, fue interesante como terminar el proyecto. Me gustó, me gustó como quedó. Es más de lo que creí. Y... Bastante buena. Es que es mucha diferencia, o sea, estar grabándolo es... Bueno, pues estar grabando... Creo que además no es difícil porque pues tienes que aprender a sentirle que siente el personaje, tomártelo en serio, te la pasas riendo cada rato. Entonces, no es tan fácil pero pues verlo ya en pantalla y ver cómo terminó, cómo quedó, pues te hace sentir bien como que todo valió la pena. Me gustó mucho ver estos dos primeros capítulos de la serie porque al menos yo puedo compararlos con los primeros cortometrajes que hice con Hannah. Y sí hay un cambio, sí, hay un cambio. Al principio nos costaba mucho trabajo saber qué íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. Y ahorita ya todo es rápido y al momento de ver los videos y el trabajo terminado, ¿sabes? No sé, es un gran cambio. Y me gustó mucho la edición, me gustó mucho la música, me gustó mucho pues toda la experiencia también. ¡Suscríbete al canal!